El mundo oscura y será una porquería de los tres En el 510 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiaveros y estafados Contentos y amargaos, valores y dobles De menos que el siglo XX es un despliegue de maldad Y con este ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcaos en un merengue Y en el mismo lodo, todos humanos ya Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que el traidor Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo un burro que un gran profesor No hay aplazado ni escalafón Los inmorales no saben igualar Que uno vive en la impostura Y otro afana en su ambunción Da lo mismo que sea cura colchonero Rey de vaso, cara duro colchonero Es falta de respeto que atropello a la razón Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón Mezclado con toscanita, escarpada y amboleón Yandasto y maripón, gatita y San Martín Igual que en la vivienda y respetuosa De los cambalajes que ha mezclado la vida Y herida por un jable sin remate De chorar la buquia junto a un cabezón Siglo XX, cambalaje, problemático y feliz El que no llora no mama Y el que no afana su piel Dale nomás, dale que va Que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses mal, hazte de a un lado Que a nadie importa si naciste honrado Si es lo mismo el que labura No se inicia como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata, que el que cura Pues no fuera de la ley Que el que mata, que el que mata, que el que mata